Siempre y cuando ustedes hagan este ejercicio, Toña, eleva, hacerme clap, y está una manita, a ver, ándale, checa, no me haga trampa, Toña, no me haga trampa, Rocío. ¿Y qué? ¿Qué te veo? ¡Ay! ¡Ay! En puntas, con un besito. ¡Hondura, la tome, Quique! ¡Sí, con alguien! ¡Todo, la tome, la tome, la tome! ¡Hey! ¡Handos! ¡Dome, la tome! ¡Más rupo! ¡No la pierna! ¡Ayúntalo! ¡La pierna! ¡Más rupo! ¡No la pierna! ¡Ahora! ¡Abre! ¡Yis! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ay!